Hola mis panas, un saludo para todos, mi nombre es John Peña de Tool Solar En esta oportunidad, le traigo un caso que nos llegó cuando estábamos en el curso esta semana De hecho, hoy estábamos en el curso y nos llegó este caso Un compañero nos trae un teléfono por un Motorola, un Moto E5 Plus Porque no cargaba, ¿sí? Ya él me dice, mira, este profe, yo había cambiado ya el Zocar, lo había cambiado el FLE La plaquita de abajo, la batería, ya se ve de hecho que la han cambiado Porque no es su batería original Pero el teléfono sigue sin cargar Entonces, bueno, comenzamos a explicar ahí la clase De hecho, le voy a dejar un video más o menos ahí como estaba explicando la clase Porque resulta que tenía yo otra placa ahí también Esta placa que está acá Resulta que también presentaba la misma falla Es decir, era el mismo problema con este equipo Entonces, decidí hacer este video ya que son dos teléfonos que no cargan Y un caso bien interesante Así que no pierdas de vista este video Porque no cargan ¿Cuál es el comportamiento de estos equipos? Fíjate bien, lo voy a conectar al cargador Y ahí podemos ver entonces el consumo Yo lo voy a conectar y fíjense que en el consumo me marca 139, 90 y tanto, ciento y tanto Y podríamos verificar si el equipo aparece cargando No, en este caso vamos a verificar si el equipo aparece cargando Mira, yo lo conecto Vamos a ver Y el equipo no hace nada No aparece ni cargando Ahí tiró como un destello A ver si cargaba Pero en esta oportunidad Mira, ahí como que no hace nada Vamos a conectarlo bien A ver si está desconectado Vamos a ponerlo mejor Ok Y lo conectamos bien Ah, bueno Mira, no había conectado la batería Pero vamos a conectar la batería Entonces conectamos la batería Vamos a ver qué hace el equipo El equipo entonces Fíjate, marca Ahí marcó 400 y de hecho aparece como si estuviese cargando Sí Aparece como si estuviese cargando Pero estos equipos tienen lo que es el turbo power Lo que es la carga rápida Y está consumiendo 400 Mira que bajó a 130 Es decir, este equipo no está cargando Ahí aparece como si estuviese cargando Pero no está cargando Tiene un 2% nada más Y en vez de cargar, en vez de subir la carga baja ¿Cuál es el procedimiento? Fíjate bien Cuando nosotros vemos el consumo El primer paso es conectarlo Al tester USB Y en este caso no me muestra nada de consumo Solamente 129 Imposible que este equipo cargue así Lo segundo que nosotros hicimos en esta oportunidad Lo segundo que hicimos fue verificar entonces Con un doc test ¿Sí? Verificamos las líneas Que trae este equipo Que sería entonces VBus La línea de datos negativos La línea de datos positivos Identificación y GND Que en este caso vamos a probarlo con Comunicación con función de diodo Entonces aquí agarramos Vamos a probar por ejemplo El pin número 5 Que sería VBus en este caso Vamos a ponerlo y lo tenemos allí Vamos a ver en este caso que me marca ahí Vamos a ponerlo bien PIN 486 Dato positivo Y tiene el mismo problema Y vamos a ver entonces el pin número 2 En este caso Que sería ID 616 GND En este primer teléfono Tenemos entonces un comportamiento Que cuando lo conectamos Al tester USB Marca 400 mAh Después baja 120 y tanto Y listo Queda ahí Aparece el rayito Pero no carga Nos vamos a medir entonces En función de diodo Y me aparece Que datos negativos Y datos positivos Tienen un valor De 0 0.24 Eso quiere decir Que el valor está por debajo Y entonces Esa línea está en fuga Este en el primer caso En este Motorola Voy a probar ahora El otro Motorola Para ver entonces Que nos encontramos Con el siguiente Motorola Porque son dos fallas iguales Como les digo Estas fallas Las presentamos Las vimos en un curso Que estábamos viendo hoy Pero decidí hacer este video Porque me pareció Un poco interesante Tal vez a usted le ha pasado Y ya lo ha solucionado Pero bueno A mi no me había pasado No me había llegado Estos equipos así Y me pareció interesante Por el resultado Ya van a ver Por la falla Y por el resultado Porque no tiene solución Pero Si resulta Por lo menos Un poco bien Entonces Miren lo que voy a ver Voy a hacer Voy a conectar acá Nuevamente Voy a conectar la pantalla Para que veamos El comportamiento El flag de carga Porque esta es otra placa Si son dos placas diferentes Y vamos a colocar entonces El cargador Vamos a colocar el cargador Verificamos Que consumo nos da Ahí en este caso Mira Igual 400 500 Aparece como si estuviese cargando ¿Verdad? Y aparece como si estuviese cargando 400 Ahí lo vamos otra vez Mira aquí Marca como 600 Listo Y esperamos un ratito Y cae otra vez 131 Fíjense que es el mismo comportamiento El mismo comportamiento Tiene este equipo Moto E5 Plus Perfecto Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos ahora A probar con el dock test Para que verifiquemos ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es el comportamiento Que tiene este equipo? Vamos nuevamente Con este Ok Punta positiva Tierra Medimos el 5 El 5 Está bien 564 Medimos el número 4 Mira que este marca 152 Hay también un problema Ahí porque ellos Deberían marcar Por lo general O bueno Muchos casos Mayor que el V-Bus En algunos casos En muchos casos Puede pasar eso Entonces mira Está marcando 151 Vamos con el otro Está marcando 427 Siempre datos negativos Y datos positivos Tienen que marcar igual Son líneas gemelas Llevan los mismos componentes Van a los mismos lugares Deben marcar igual Entonces ya aquí También tenemos un problema Con este equipo Les voy a explicar Que fue lo que hicimos nosotros Para poder dar Con la solución De este equipo Y hacerle un seguimiento ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? Ya aquí Podemos comprobar nosotros Si es el cable Si es el flex Si es el zócalo Desconectando el flex Y haciendo las medidas otra vez Ya eso lo hicimos Y no es ni el zócalo No es ni el flex Y en este caso No es ni la batería Ahora Verificando Lo que es la parte De El esquemático De este equipo Porque contamos con él Vamos entonces A ver en el conector Que el conector De este señor Sería el J 1902 Voy Le doy a J A copiar Nos vamos acá Y los vamos a buscar En este lado Si Este sería el conector Vemos este es el conector Aquí está USB conector Y verificamos En el esquemático Podemos de una vez Buscarlo Los que tenemos problema Con los que tenemos problema Que sería USB HSDM USB HSDP Con estos dos Nosotros tenemos problema Y eso es lo que vamos a verificar ¿Qué hicimos? Nosotros comenzamos a buscar A donde iba esta línea Fíjense que si la línea está por debajo Yo tengo que entonces Verificar acá Donde están esos diodos También Porque entonces Ellos son los principales sospechosos Pudimos haberlos quitado Pero no lo hicimos ¿Qué hicimos? Copiamos Y decidimos entonces Buscar cuáles son todos Los que están entonces relacionados Con esa línea Que puede causar el problema Si comenzamos a buscar Ya tenemos estos diodos ahí Le damos siguiente Tenemos un text point ¿Sí? Cada una de las líneas Tiene un text point Me voy para acá Le doy siguiente Me consigo entonces acá Unos resistores Que es el R0507 Que son de 300 ohmios ¿A dónde llegan? Llegan entonces A lo que es el IC de carga Llegan aquí Perfecto Yo sigo buscando Entonces los resistores No van a ser Porque en este caso Están en serie No podrían dejarme La línea en cortocircuito El circuito sí Entonces este IC Junto con los diodos Que acabamos de ver ahorita Son sospechosos Seguimos buscando Y cuando sigo buscando Me consigo unos resistores ¿Ok? Otros resistores más Aparte de los que vimos ahorita Que este es el R1105 Y el R1106 ¿Qué pasa entonces? ¿A dónde van estos señores? Estos señores van a llegar A U0801 Que va a ser el CPU ¿Ok? Estas líneas llegan al CPU ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando Es que como el equipo Datos negativos Y datos positivos Tiene problemas con esas líneas Como tiene problemas Con datos negativos Y datos positivos El equipo no está activando Lo que es la carga rápida No está activando Lo que es el Turbo Power Porque el CPU Entonces se comunicaría En este caso Con el cargador Para activar esa carga rápida Y como no hay comunicación Va a aparecer cargando Pero no va a cargar Ese es el asunto ¿Qué fue lo que hicimos? Fíjense bien Yo voy a hacer entonces Un seguimiento A dónde está cada uno De esos componentes Para buscarlo ¿Verdad? Y esos componentes Entonces van a estar Acá Mira Si voy a hacer el seguimiento Cuando yo voy a buscar Por ejemplo El conector Me voy a ir Que este entonces El conector Está acá ¿Cierto? Ahí tenemos Aquí me dice DP Aquí están los text points DP DM Y aquí están los diodos Y aquí están los resistores ¿Dónde va el circuito? El circuito va acá Entonces fíjate lo que hicimos Vamos entonces a verificar Fíjate que Cuando nosotros nos vamos A verificar acá ¿Sí? Yo ni siquiera quité El circuito O quité el blindaje Que lleva Y que va marcando Al ICD De carga Yo no lo quité ¿Por qué no lo quité? Yo dije No, no lo voy a quitar a él Prefiero entonces Ir al grano Voy a ir al principal Voy a ir al que Al que manda en este asunto Y el que ha pasado En Motorola Que muchas veces Está en cortocircuito Entonces en la placa Hacemos el siguiente recorrido Mira Llega aquí Aquí están las líneas De datos negativos Y datos positivos Vamos a ponerlo más claro Para que lo podamos ver Aquí los tenemos ¿Ok? Ahí lo tenemos Entonces llega aquí ¿Sí? Perfecto ¿A dónde va? Mira Este dato negativo Llega a este señor Que está aquí Luego llega a los diodos Que están acá Llega a esta resistencia Y va a llegar A un circuito integrado Que se encuentra aquí Que sería el ICD carga ¿Sí? Cuando yo verifico Y voy a probar esto Para ver si no es el zócalo Si no es todo lo demás Miren lo que pasa Yo llego y mido 149 Y este mide 426 Este es el problema Nosotros por lo general Muchas veces Quitábamos estos señores Y decíamos Bueno El problema No son ellos Y listo O podríamos quitar la resistencia Y vemos si Está el problema Para el lado De los diodos O para el lado del ICD Entonces yo me fui A los otros Que están Al CPU ¿Cuáles son? Esos resistores Entonces nosotros No los vamos a encontrar De este lado Aquí están ¿Por qué se ven así? Porque como les dije Este fue el que hicimos En clase Y logramos Entonces dar con la falla ¿Qué hicimos nosotros? Fíjense bien Cuando yo me voy acá Y miren que voy a medir aquí Voy a medir acá De este lado Mira Viste Marca 149 ¿Ok? Estos resistores son de 0 ohmio ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros quitamos Esos resistores Para ver ahora De qué lado Quedaba Entonces Ese Ese corto Que hay ahí ¿Qué es lo que Estábamos haciendo nosotros? Fíjense bien Lo que yo hice Lo que hicimos en clase Fue Yo podía quitar Estos resistores Que están aquí Pero dije Bueno Si los quito Nada más Voy a descartar Este lado Y el hice Mejor Me voy a buscar Esos resistores Que están aquí Que son estos dos Que están acá Que van hacia el CPU Y voy a descartar De una vez Mira Si quito los resistores Y el corto queda De este lado El problema Es el CPU Y si el corto Queda de este lado Entonces ahí Si puede ser El diodo O puede ser Los circuitos Que están Que el circuito De carga Que está de este lado Entonces Eso es lo que vamos a hacer Y vamos a quitarlo Ahora Para entonces Nosotros Dar con Esta Falla Y vamos a ver El resultado Entonces aquí agarramos Mira Vamos a quitarlo Voy a quitar Estos resistores Estos dos resistores Que están aquí Si Los voy a quitar Recuerde que Esto ya nosotros Lo habíamos diagnosticado En clase Pero decidí Hacer un video Por si acaso A usted Le llega Este tipo de fallos Listo Fíjense bien Listo Lo quitamos Lo quitamos Listo Listo Si Ya listo Lo quitamos Entonces Que es lo que va a pasar aquí Fíjense bien Yo ahora Voy a agarrar Entonces Este señorito Y lo que voy a hacer Es medir Mira Si mido de este lado Que de este lado Entonces Donde está El IC de carga Los otros resistores El conector Y los diodos Entonces Para este lado Me está marcando 875 Ahora voy a medir El otro lado Entonces Para el otro lado Me marca 148 Es decir El problema Está Hacia este señor Que sería El CPU Si Listo Ya sabemos A donde está el problema Vamos a revisar El otro Al revisar el otro Fíjense que Tampoco quite yo El blindaje De este señor Porque dije No Para que lo voy a quitar Voy primero Por el Jefe El mandamás Que sería el CPU Y como ven Este Ya lo había También quitado Lo que pasa Que hice un jumper Los resistores Son de 0 ohmio Para entonces Que vieran Que el comportamiento De los equipos Era el mismo Entonces Vamos a quitarlo Ahora Y con este También vamos a comprobar Que es lo que pasa Allí Listo Lo quitamos Y vamos a comprobar Que es lo que pasa Perfecto Listo Miramos De este lado Mira que me marca Igual 800 De este lado También me marca 800 Ahora voy al otro lado Y del otro lado Entonces Mire Marca 0021 0044 Listo También Ese sector Del CPU Está mal Pero es que el teléfono Enciende Si enciende Pero no activa La carga rápida Ahora chicos Miren lo que pasa Acá Cuando nosotros Lo pusimos así Nosotros dijimos Bueno seguramente No va a cargar Porque no se activa La carga rápida Cuál fue entonces Lo que nosotros Pudimos Ver acá Que el equipo Resulta Que si carga Ok Pero tiene Obviamente Sus defectos Vamos a ver Entonces Que pasa Vamos a ver El consumo Vamos a ver Que hace este equipo Cuando le conectamos El cargador Y vemos El comportamiento Ahora Vamos a conectar El cargador Vamos a ver Ahí comenzamos A ver Los 500 Aparece acá Que está cargando 500 700 Ya hubo un cambio 700 800 Aquí está en 800 900 Mira como va 700 600 Ahí ya hubo un cambio Y este equipo Fíjense Ah bueno Pero mira esto El equipo activo En este caso Turbo Power Pero el consumo Es muy bajo Ahora ya tiene 8 volt Tiene 9 volt Y mire Ahí está Por un ampere Me marca 900 Allá me está marcando Entonces con la Power Z Otro tipo de consumo Con un cargador Miren que ahí está En 800 Varía Con un cargador Que probamos ahora Motorol original Este señorito Marcaba ahora 1500 Quiere decir Que si cargaba Bueno de hecho Ahí está marcando 1500 Y el equipo Comienza a cargar Que cual es el problema Que en este caso Fíjense que hay activo Turbo Power Y mire Aparece Turbo Power Y mire ya como va Si Este señor Ya va entonces En un 17% Dice Ok Tenemos que probarlo Esto Carga Y ahí activa El Turbo Power Carga Y si esto pasar Entonces Yo diría Bueno Entonces uno de los encargados El IC de carga De controlar esto Pero ahora No me activaba El Turbo Power Con un cargador original Posiblemente El cable estaba malo Ya lo van a ver En el video Pero este equipo carga Y vamos a probar El otro Entonces Vamos a ver Que comportamiento Ya ahí está cargando ¿Cuál es el problema? El problema Entonces Es que No lo detecta La computadora Ese va a ser El único error Que le va a quedar A este equipo Va a cargar Pero no lo va A detectar La computadora Si Entonces vamos a ver El otro Porque este es otro Modelo igual De este equipo Si voy a Voy a bajar el CPU Vamos a ver Cómo nos va Si no lo matamos Pero voy a bajar el CPU A ver Qué es lo que pasa Si es el CPU O qué es Entonces vamos a ver Vamos a conectar Acá el cargador Vamos a ver Si este también Se pudo solucionar Y vamos a ver acá Aquí ya aparece Cargando Mira Ahí aparece cargando Si el comportamiento Es 700 Miren que es el mismo Comportamiento que el otro 700 Ahí va Ahí marca 1 Amper 600 Va haciendo esto Y ahí aparece Ya cargando Y miren que aquí Se activó El Turbo Power Entonces posiblemente Que este Se encargue Y se descarga El CPU Se está encargando Para el USB Pero el punto está Que este equipo Nos llegó Que no cargaba ¿Verdad? Y es el lado Del CPU Que tiene problemas Entonces quería Compartirles esto Para que ustedes Si les llega Este equipo Si les llega Esta falla A su taller Entonces ustedes Sepan que hacer De una vez Cuando le llegan Este tipo De casos No cargan Yo puedo revisar Esos resistores Y puedo medir Su valor Para saber Si el comportamiento Está mal En el CPU O si está mal En el IC de carga En el diodo O hacia el conector Entonces espero Que les haya gustado Este video chicos En este Motorola E5 Y seguiremos Grabando más videos Para que ustedes puedan verlo Así que un saludo Para todos Y que Dios les bendiga Y aquí estamos con los muchachos Para que lo pongamos ahí Y lo vean Ahí están los muchachos Saludos 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 Sí, sí Aquí vean Aquí están Otra falta Ok Entonces el problema Que teníamos En estos equipos chicos Para que por lo menos vean Nos llegaron dos Motorola Que los dos Motorola No cargaban Bueno Yo otro lo descubrí aquí Porque lo tenía Y este compañero De Cusco ¿Verdad? Nos trajo este Ah Aquí está De Cusco De hecho Ese madre Viaje Está aquí Los equipos No cargaban Ya habían cambiado La plaquita de abajo Ya habían cambiado El Flex Ya había cambiado El Zócalo Imagino Sí La parte de abajo La batería Pero con eso No dio resultado Ahora ¿Cuál era el problema? El problema Es que la línea De datos negativos Y datos positivos Estaban en corto Esas líneas Van al IC de carga Van a un diodo Van a unos resistores De hecho Lleva dos resistores Esas líneas Y van al CPU ¿Dónde había el problema? El problema estaba En lo que es la parte Del CPU Quitamos los resistores Que van ahí Al CPU Y descubrimos Que el teléfono Puede cargar ¿Sí? De hecho Ahí va Mira Ya va en 5% Y el consumo Que tienes De 1700 No es un consumo malo Lo único Es que no va a activar El turbo power Y que no lo va a reconocer La computadora Pero este equipo Ya carga Va a cargar más lento Obviamente De lo normal Pero en fin Carga Eso a nada Bueno Ahí tendrían que bajar El CPU Y hacer todo ese procedimiento Entonces Un saludo para todos Ahí Que estamos aquí En nuestro laboratorio En el curso Básico Intermedio De reparación De plantas Listo Ahí estamos Así para que salgamos Todos Los hombres Están allá Trabajando Y estudiando Lista Aquí De curso Aquí De curso Están La verdad Que es No puede No cortar Pero ya Un saludo De ¡Gracias!